otra gran agrupación que hubo en el Magdalena fue la del maestro Manuel Saumet en el municipio de Plato él fue trompetista y fundó una orquesta que le llamó más adelante Saumet y sus plateños porque él al principio había conformado una agrupación en formato banda él grabó hace poco, hace un mes dediqué un programa a su vida y obra, un programa radial bueno pues, grabó éxitos como Ruth Fompeca, La Mocha, etc. Manuel Saumet el maestro Manuel Salvador Saumet Núñez nació en la población de Plato en el departamento del Magdalena el 19 de julio del año 1904 fundó conjuntamente con el maestro Lucho Bermúdez la banda de las bananeras en la población de Ciénaga agrupación que se dedicó a interpretar la música del bajo Magdalena y de las sabanas del viejo Bolívar toca bonito tu guarnete telefónico Padilla yo soy Álvaro Lemón, el hombre que hay más conocido bueno Álvaro Lemón, el hombre que hay más conocido yo fui vocalista de la orquesta de Pacho Galán de Lucho de Ruedes y también estuve con la primera orquesta que estuve en Plato se llama Manuel Saumet y sus plateños un día de hoy me lo quería más que el día y tengo muchos temas que grabó con él el día de Mañi, tenemos una canción que compuse yo y la grabamos también yo compongo de lo estaba peladito y tenemos un tema que se llama Miterruño, de mi hermano esa canción es lindísima Plato, tierra bonita que me ha enseñado donde yo nací donde la brisa es pura la noche es canto de un cielo brisa yo te canto con halago escucha joven bella pareces una estrella en noches de verano yo te canto con halago escucha joven bella pareces una estrella en noches de verano es gloria cosa una joven hermosa es gloria elegante que embelleza a mi pueblo es gloria cosa una joven hermosa es gloria elegante que embelleza a mi pueblo Estamos ahora ya en la década de los años 50 y 60 del siglo XX. Hubo grandes acontecimientos en el mundo, ¿no? Nos llegó la moda por esa época, sobre todo en el año 54 o 56 aproximadamente, desde los Estados Unidos a Colombia y a muchos países latinoamericanos, nos llegó la moda el boom del rock'n'roll, del twist y de las baladas románticas. Entonces eso tuvo un impacto en la juventud, sobre todo, ¿no? ¿Quiénes influenciaron? Bueno, artistas como Elvis Presley, que algunos dicen que era el rey del rock'n'roll, Jack Berry, Little Richard, que murió hace poco, Jerry Lee Lewis, blanco, Javi Checker, que fue creador de ese bugaloo y de todas esas cosas, y otro blanco que era Bill Halley. Estos artistas, digamos, se forjaron un movimiento, pues, en el mundo se conoció como rock'n'roll. Entonces fue una música más, que le apuntaba más hacia la juventud, al baile. En el año 56, 1956, se proyectó la película Rock Around the Clock, al compás del reloj. Eso nos llevó a muchos países, y eso fue determinante para la llegada del rock'n'roll a Colombia. Entonces, por esa época, hubo un hit, un éxito que fue, pues, este es el tema que les estoy comentando. Se vendió mucho, ¿no? Que usó furor en la juventud. ¿Quién lo hizo? Pues, un guitarrista que se llamó Bill Halley, que tenía un grupo que se llamaba Bill Halley y Sus Cometas. Desde la Argentina, también nos llegó un movimiento que se conoció como la Nueva Ola, que era ya de cantantes, sobre todo de baladas románticas, ¿no? Entonces, todo esto influenció a lo que vamos a ver más adelante, sobre todo a la juventud. Vamos otra vez a Medellín y hablemos acerca del sonido paisa. En Medellín, a finales de la década de los años 50, tuvieron varias agrupaciones, pero ya como conjuntos, no tanto como orquestas ni como Big Bang, sino conjuntos pequeños. ¿Cómo estaban conformados? Pues, por guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizadores, baterías, usaban uniformes, bueno, pues, como los rock'n'rolleros de esa época, ¿no? Y los nombres los tomaron desde el inglés. Entonces, empezaron a hacer grabaciones basadas en canciones de covers, o sea, canciones que ya se habían grabado, pero ellos las adaptaban al formato nuevo. Y eso tenía sentido del humor, ¿no? Bueno, entonces, las canciones empezaron a ser un poco más rápidas. Es decir, que el tiempo se aceleró, porque la juventud pedía, pues, así como el rock'n'roll, más para el baile. Hubo un escritor caleño que ya falleció, se suicidó, fue Andrés Caicedo. Él escribió una novela que le llamó Que Viva la Música, ahora la puedan leer. Y él manifestó allí, pues, un desprecio por el llamado Sonido Paisa. Porque él decía que, pues, que los conjuntos de Medellín eran muy gallegos. Este término gallegos es muy despectivo, un apelativo que quiere decir que los músicos tocan sin sabor, o sea, que son cuadrados, que no tienen síncopas, que tienen una rítmica monótona. Es decir, que son simples, ¿no? Que no tienen swing, que no tienen sabor. Y él, pues, como vivía en Cali, pues, manifestó que el pueblo de Cali rechazaba a los graduados, al loco Quintero, y que prefería a Richie Ray, ¿no? En fin, eso, pues, es una crítica que él hizo, pero que hoy en día muchos músicos paisas no estuvieron de acuerdo con él, porque, pues, finalmente, pues, bueno, era una propuesta, y gustó mucho el sonido paisa, por aquellos tiempos. Esta música, esta música, empezaron a llamarla Chucu Chucu, un nombre muy despectivo en Colombia, ¿no? Otros le llaman Raspa, y otros le llaman música Mingui. Esos son como los términos para referirse a este tipo de música. Yo no entro a descalificarlo, porque es una sonoridad, y gustó, en fin. El primer grupo que apareció de este movimiento fue los Teenagers. Fíjense que tomaban nombres americanos, ¿no? En inglés. Fue en el año 57. Y cómo estaba conformado, sobre todo con guitarra eléctrica, acordeones, también tenía batería, bajo, etc. Aquí pueden ver a Gustavo el Loco Quintero, falleció hace dos años, ¿no? Aquí pueden ver también a Juancho Vélez, que creo que vive en Estados Unidos, fue fundador de estos grupos. Aníbal Ángel, solo entrevisté hace dos años, vive en Medellín, gran pianista. Bueno, en fin. Entonces, este fue el grupo pionero, pues, de ese movimiento, los Teenagers. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena. Y pequeñas tibias y encantadoras, como palmeras en playa mora. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilete y siempre llévelo dentro del corazón. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena. Y pequeñas tibias y encantadoras, como palmeras en playa mora. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilete y siempre llévelo dentro del corazón. Ahí viene el gordo, señores, ahí viene el gordo pa' acá. Díganle miedo, señores, que se les puede embarcar. Ahí viene el gordo, señores, ahí viene el gordo pa' acá. Díganle miedo, señores, que se les puede embarcar. Así, amor.